Himno a Nix Oh, noche, materna diosa que procuras el dulce reposo del que surgieron en los orígenes los dioses y los hombres. Escucha, bienaventurada Afrodita, hornada de luces estelares, en profundo, silencioso sueño, permanece, negra como el ébano, la noche. Sueños y suave organza otorga tu cortejo sonrío, gozosa de tu ancestral, oscuro linaje celebrado. Elimina las preocupaciones y pesares, amiga de la dicha. Con negros corceles circulas en torno a la tierra, diosa de las apariciones y de los círculos ocultos, que con tu parsimonoso poder divides la natural jornada. Por decreto de lado, envías la luz constantemente a los profundos infiernos, alejados de la mirada humana, porque la imperiosa necesidad a la que nada resiste. Hata al mundo con cuerdas diamantinas. Muéstrate, oh diosa, a tus devotos suplicantes, que de todos deseada, ya que todos por igual te reverencian. Misericordiosa, bendita, presta tu amistosa ayuda, que disipa la angustia a la temida sombra del queprúsculo. ¡Gracias!